¿Qué es la expansión de Angry Neighbors? Aunque repite algunas de las cosas que ya conocíamos si teníamos ese Toxic City Mall Porque tiene algunas cosas repetidas Nos indica las reglas de los zombivientes, por ejemplo, es algo que ya conocíamos Los supervivientes pueden morir y se levantan como zombivientes, como zombies, pero del lado de los buenos Realmente son como supervivientes un poquito más lentos, pero muy duros, aguantan hasta 5 heridas Es una cosa un poco, yo creo que desnivelada, al final casi compensa ser un zombiviente Pero no ha cambiado en relación a Toxic City Mall Si conocíais las reglas de Toxic City Mall, aquí no han cambiado, las reglas de los zombivientes De nuevo aquí tenemos 4 personajes nuevos que vienen con sus zombies Sus muñecos, digamos, sus miniaturas de zombivientes Además de sus miniaturas de humano normal, de vivo Por otro lado nos repite también el modo de juego ultra rojo Y tenemos cartas de armas ultra rojas Si conocíais Toxic City Mall, ya conocéis este modo ultra rojo Si no, el modo ultra rojo lo que nos permite es, llegados a nivel rojo Podemos volver a empezar, poner a cero el medidor y seguir subiendo Seguimos en rojo, aunque el medidor marque azul o amarillo, seguimos en rojo Pero, según vamos a dar esa segunda vuelta por los niveles Podemos ir cogiendo habilidades que no hayamos cogido antes Y así tener más habilidades Además hay algunas cartas de arma que vienen con sangre por arriba Que son cartas en modo ultra rojo Que solo se pueden usar, son armas devastadoras Pero solo se pueden usar cuando un jugador está en modo ultra rojo Cuando ha llegado al rojo y ha dado la vuelta Podemos, eso sí, descartar esas armas si las encontramos antes Y no nos valen para nada por 5 puntos de experiencia Para poder subir más rápido Y otra cosa que también nos repite en función a Toxic City Mall Son las fichas de barricada Fichas que ya existían, ya teníamos, de dos caras Que nos permiten montar barricadas para parar el avance de los zombies Para montar una barricada, un jugador debe emplear 3 puntos de acción Y pondrá la ficha por el lado de en construcción, en obras Y si otro jugador o él mismo en un turno siguiente Gasta otros 3 puntos, la pondrá por el lado de barricada completa Esto no corta la línea de visión, pero sí frena el avance de los zombies Y se podrán destruir al igual que abrir una puerta con un arma que abra puertas Y los zombies en principio no podrán destruirlas Salvo que reciban una activación adicional Que entonces esa activación adicional hace que se quiten todas las barricadas Que tengan zombies de ese tipo adyacentes Vale como bloqueo temporal, no está mal Pero es una regla que ya teníamos Y por último, en cosas ya conocidas Nos agrega unas cuantas habilidades Algunas que también conocíamos de Toxic City Mall Por ejemplo, la más curiosa es la de Putrefacción Porque incluye esta ficha verde que veréis transparente Que lo que hace es Que el superviviente que tiene esa habilidad Puede pasar desapercibido entre los zombies Si no ha hecho ruido ni ha hecho nada Se queda como un poco quieto y camuflado Los zombies pasarán de él Pero bueno, no todo es repetido Tenemos, como decía, alguna cosilla nueva En este Angry Neighbors Que se nos aporta diversidad y variedad ¿Qué cosas son? Quizá lo que más llama la atención O lo primero que llama la atención Son los nuevos tipos de zombies Estos zombies en color como gris, negro Vale, es un color así gris oscuro, plomizo Que son los rastreadores zombie Los rastreadores que solo hay de un tipo Son unos zombies especiales Que en principio se camuflan entre los caminantes Son como caminantes Tienen una acción Se les mata con uno de daño Y su nivel de, digamos, en la lista de blancos Está al mismo nivel que los caminantes Se puede escoger entre un caminante Y un rastreador a la hora de matar Son como si dijéramos iguales ¿En qué varían? Son un poco, nos dice el manual Como una panda de adolescentes histéricos Cada vez que sale una carta Que nos obliga a poner zombies de este tipo Que nos obliga a poner rastreadores Todos los que ya están en el tablero Reciben una activación adicional Así que cuantos más aparezcan Más se activan los demás Es un zombie bastante duro Hay que tener mucho cuidado con ellos Porque nos pueden jugar muy malas pasadas Por otro lado nos aporta también Una novedad en el lado de los buenos Que son estas figuras Que se llaman rastreadores Tenemos cuatro modelos Vienen en color, así como color carne Vale, cuatro modelos Y vienen acompañados de cuatro cartas Por esos modelos Tenemos el buscador Tenemos el pistolero Tenemos el manitas Y tenemos la francotiradora Estas cartas son como cartas de equipo Digamos, el superviviente Que encuentra a estos acompañantes Tiene que rescatarlos Cuando se abre un edificio Que tiene zombies Se plagan de zombies Puede que tenga alguna ficha de acompañante Se le da la vuelta y se coloca Una de estas cartas al azar Para ver qué tipo de acompañante es Bueno, pues Si somos capaces Solo tienen una herida Así que si somos capaces de rescatarlos Matar a los zombies Y llegar hasta donde está él Nos quedamos con su carta Como si fuese parte de nuestro equipo Ocupa sitio en nuestro inventario Y ese acompañante Viene con nosotros El resto de la partida O hasta que muera Como digo Tiene una sola herida Nos aportará determinadas cosas Cada una de estas cartas Tienen dos acciones Son más que acciones Dos características Una activa y una pasiva La pasiva está siempre En funcionamiento Y según el tipo Puede variar El buscador como pasivo Tiene que recibe El líder del grupo Es decir, el superviviente Que lo lleve equipado en su inventario Entre comillas Recibe una carta más En las búsquedas Y además No ocupa espacio en el inventario Es la única Que no ocupa espacio El pistolero Tiene una pasiva Que recibe El que está disparando Digamos el líder Recibe un dado más En ataque a distancia El manitas Tiene una pasiva Que es que las barricadas Se pueden construir En cualquier lugar Y cuestan una acción menos Y la francotiradora Tiene una pasiva Que es que se recibe Más uno al alcance máximo Así que el que lleve A estos acompañantes con él Tendrá siempre estas habilidades Y además tienen una activa Que se puede activar Gastando una acción Ellos no tienen acciones propias Sino que el jugador El superviviente Que los controle Que tenga la carta en su inventario Puede gastar una de sus propias acciones Para activar la habilidad activa De estos supervivientes De estos acompañantes El buscador no tiene ninguna activa Realmente El pistolero gasta una acción Para que todos los pistoleros Que sean aliados De ese superviviente Que estén en la Que estén en la zona En la misma zona Reciben una acción De combate a distancia Con una pistola El manitas Tiene una activa Que se gasta una acción Para abrir silenciosamente Una puerta O romper una barricada Y la francotiradora Tiene una activa Que gasta una acción Para que todos los francotiradores Aliados Antes os he dicho aliados Del superviviente que los lleve No Aliados quiere decir Que sean de nuestro bando Y que estén en la misma zona Realicen una acción De combate a distancia Con un rifle de francotirador Es decir Pueden escoger el blanco Eso sí Tiene menos precisión Que el rifle normal Vale Así que en resumen Es una pequeña ayuda Que tenemos A cambio de un hueco Del inventario Y por último Tenemos un tipo De suelo distinto De terreno distinto Que son los agujeros Estos agujeros Hacen que nos podamos caer Y necesitemos dos acciones Adicionales Para salir de él En principio Tres acciones Pero es una buena trampa De zombies Porque los zombies No pueden salir de ellos Además Estos agujeros Vienen acompañados De unos tablones Que se ve aquí Que conectan O pueden conectar Habitaciones en diagonal Es lo único Que tenemos en diagonal En Zombicide Con estos tablones Se consideran Estas dos habitaciones En diagonal Como adyacentes Tanto para mover Como para atacar Lo cual Es bastante útil Y a priori Nada más Estas son las novedades Esto es lo que nos aporta Este Angry Neighbors Además de 15 misiones nuevas 5 para la temporada 1 5 para la temporada 2 Y 5 para la recién salida Temporada 3 Rue Morgue ¿Merece la pena este Angry Neighbors? Si tenemos todo Seguro que sí Como fan de coleccionismo También Si no Si tenemos que sopesar Entre Toxic City Mall Y Angry Neighbors Yo diría que Angry Neighbors Es un poquito Más completo Nos varía el juego Un poquito más Que los simples Zombies tóxicos Que nos daba Toxic City Mall Porque Las otras novedades De Toxic City Mall Aquí están Como digo Repetidas Pero bueno Queda un poco A vuestro criterio Ya habéis visto Lo que contiene Ya habéis visto Que nos aporta Si merece la pena Comprarlo o no Está en vuestras manos Comprarlo o no